en este vídeo quiero presentaros un artículo que habla que se titula así por un espíritu de ciudadanía y por una ciudadanía con espíritu quienes primero hablaron de ciudadanía fueron los griegos en el contexto de sus ciudades estado de las polis precisamente ellos concebían que un ciudadano era una persona que se sentía parte de una sociedad que participaba de los debates públicos y también de las decisiones se sentían solidarios y parte de una sociedad la gran limitación de la ciudadanía griega consistió en que dejaba a un lado a las mujeres a los esclavos a los campesinos y a los obreros los romanos dieron un paso más ellos concebían que ser ciudadano era fundamentalmente contar con una carta de derechos una serie de privilegios que los protegían frente al estado nosotros hemos bebido de ambas fuentes de la griega y también de la romana es precisamente la tradición griega la que nos ha permitido darnos cuenta de que no bastan con determinados procedimientos legales para sustentar una democracia sino que las personas que formamos parte de ella también necesitamos contar con una serie de virtudes públicas que defendamos en nuestra sociedad civil para que esa democracia se desarrolle sanamente necesitamos por lo tanto de un espíritu de ciudadanía un alma ciudadana podemos discutir sobre cuáles son los contenidos de esa ciudadanía de ese espíritu de ciudadanía pero a mí me gustaría reflejar algunos de los que muestra el artículo entre ellos la necesidad de que esa ciudadanía defienda los bienes públicos y se sienta comprometida con una solidaridad social en segundo lugar una ciudadanía que también defienda la justicia social una ciudadanía igualmente que cuente con los recursos y los demande para participar en las decisiones públicas a día de hoy cuando hablamos de ciudadanía no podemos limitarnos a la ciudadanía nacional sino que además debemos incluir también las dimensiones de la ciudadanía global algunos de los contenidos que debería defender este espíritu de ciudadanía global serían los siguientes esa defensa de los bienes comunes globales como pueden ser el clima el agua el derecho a migrar etcétera e igualmente una defensa y una búsqueda de nuevos mecanismos de gobernanza internacional que superen los actuales marcos que realmente son insuficientes a su vez son necesarias determinadas vanguardias sociales para conseguir determinados logros así ha sucedido en el curso de la historia no se podría explicar de otro modo el sufragio universal la defensa del estado del bienestar su construcción los derechos de los trabajadores o la eliminación del servicio militar obligatorio hay determinadas causas que solamente sólo son posibles cuando determinados sectores de la sociedad sectores ciudadanos de la sociedad civil defienden causas determinadas y nosotros en el contexto de una de un grupo social que es creyente podemos hablar por lo tanto de una ciudadanía que tiene un determinado un determinado espíritu en este caso el espíritu de jesús y podemos especificar también algunos contenidos específicos de este espíritu ciudadano entre ellos podemos contar con la cercanía afectiva a las víctimas la necesidad de construir puentes de cariño y de amistad con las víctimas con los últimos con los sectores desfavorecidos un segundo elemento sería también la construcción de un ejercicio efectivo de solidaridad con las víctimas igualmente la defensa de un arraigo local y a su vez un compromiso universal una característica típica también del de la perspectiva cristiana por último podríamos señalar y son también para que para que las miremos y para que las contrastemos algunos contenidos de esta de esta ciudadanía con espíritu cristiano a día de hoy la primera es la interculturalidad la necesidad de construir sociedades plurales la causa de la lucha por la igualdad de género igualmente la lucha por la justicia social contra la corrupción y contra la actitud extractivista de las élites bueno son estas algunas de esas causas que nosotros desde una ciudadanía con un espíritu cristiano podemos favorecer de manera especial